Nos infiltramos en el Museo Municipal de Porvenir. Están trabajando, están renovando la museografía, pero les queremos mostrar un poquito de esta maravilla que era conocido por los CERNAM como Karu Kinka. Aquí podemos ver, bueno, el trabajo en acción y parte de esta museografía que da cuenta de los estancieros, los colonos, pero también de la relación del pueblo CELNAM con la naturaleza. Y aquí podemos ver distintos trabajos en taxidermia de especies de esta zona de la región de Magallanes. Además de las caracterizaciones del pueblo CELNAM, la ceremonia del Jaín y muchas cosas más que estamos aprendiendo con Marcelo Noria, quien es guía y nos está contando esta maravillosa historia. Actualmente el museo está cerrado, pero lo van a poder visitar en los próximos meses. Y hay un proyecto muy bonito de construir un aula donde los niños y niñas van a poder venir a tener clases al Museo de Porvenir. Una gran iniciativa que saludamos desde entrada liberada, conociendo más del pueblo CELNAM, su historia. Y bueno, un final que fue triste, ¿no?, en los tiempos de la colonización, pero que queremos reflexionar sobre él. Gracias.